... Emperatriz de Europa, Roma II, corazón y gloria de España, orgullo de la raza, peñascosa, ilustre y clara pesadumbre, turbante de fina labor africana, muy grande, muy rica, muy alegre, muy fuerte y muy defendida ciudad de Toledo. Con los elogios que le han dedicado a los poetas de todos los tiempos, se podría formar la más larga y la más bella de las letanías escritas en nuestra lengua. Tanta grandeza, sin embargo, confunde un poco, sobre todo si se ha aceptado la misión de mostrarles a ustedes la ciudad y descubrirles su importancia histórica, cultural y artística. El primer hecho que ha de subrayarse es el de la fidelidad de Toledo a sí misma. Al cabo de veinte siglos, la ciudad sigue ocupando el mismo lugar privilegiado y su perímetro, limitado a la península labrada por el Tajo. Confrontada con cualquier grabado o plano de época remota, sus arterias coinciden, así como la disposición y destino de sus mejores edificios. Dijo de ella Cosío, cuadro real, casi vivo e intacto, de un pueblo donde cada piedra es una voz que habla al espíritu. La fama de Toledo ha sido siempre ancha y en consecuencia muchos los hombres que llegaron hasta ella. La mayoría de las veces venían atraídos por la célebre disciplina acuescencia de Toledo. Otras con el afán de contemplar las maravillas que habían oído pregonar y con frecuencia apoyados en el incontestable derecho de la conquista. Hoy el fenómeno se... El informe de los guías suele ser correcto, aunque a veces traicione cierta monotonía. Iniciadas las obras en 1227, su construcción duró 266 años, mide 112 metros por 56 y alcanza una altura de 44. Su luz penetra por 750 vidrieras. El retablo del altar mayor. Es gótico flamígero de alerce dorado y en él trabajaron artífices como Egas, Felipe de Borgoña, Francisco de Amberes, Sebastián Almonacid... A un costado, los enterramientos reales de Sancho el Bravo y Sancho el Deseado y el pilar del Alfaquí, cuya mezquita ocupaba este lugar. El tesoro catedralicio cuenta con la gran custodia de Arfe, 17 arrobas de plata, oro y piedras preciosas repartidas entre 5.600 piezas. La corona de Isabel la Católica. El San Francisco de Mena. El joyero de Juana la Loca. La corona de Sancho el Bravo. Quienes conocen la riqueza fabulosa del templo y de toda la ciudad, compadecen a los visitantes que en 4, en 6 o en 8 horas, como mucho, pretenden enterarse de cuánto contiene y de su significado. La sacristía puede considerarse en sí misma como un museo. Cuadros de Bellini, Goya, Rafael, Tiziano, El Greco, Zurbarán... Pero será mejor dejar a los demás que lo expliquen. Efectivamente, el coro se debe a artesanos moriscos en la parte inferior y en la superior a Gregorio de Borgoña y a Berruguete, que impuso la corriente renacentista vigente en Italia. Aquí se inspiró Becker para su leyenda de Maese Pedro el Organista. Durante los tres siglos que abarcó la construcción y aún mucho después se fueron acumulando obras de muy distinto sentido. Sin embargo, tal diversidad no choca ni repugna. Al contrario, responde a la configuración de Toledo, como habremos de ver. Desde el gótico puro, acabamos en la fantasía barroca del transparente. Para conocer una ciudad, hay que estar en antecedentes de lo que se ve. Conocer, aunque solo sea la ligera, su historia, sus circunstancias. Sede primada de España, Toledo conserva aquí la memoria de todos sus príncipes eclesiásticos. De algunos, gracias al arte de Velázquez y de Goya. A pesar de sus cimientos romanos, Toledo nace para el mundo justamente cuando aquel imperio se hunde. Aquí se celebraron los primeros concilios hispanos, en uno de los cuales se habla por primera vez de la nacionalidad española. Y aquí también acaba aquel estado. Los fieles habían venido a celebrar la Pascua y el terrible Tariq pudo sorprenderles fuera del recinto amurallado. Pero nunca conoceremos bien a los hombres, si solo atendemos a lo que hicieron y despreciamos en cambio lo que fueron capaces de inventar. En Toledo la leyenda es casi casi tan importante como la propia historia. El Tajo, que ha dado vida a la ciudad, es la primera fuente de inspiración. En sus aguas nacen tradiciones como la del baño de la Cava, que intenta explicar la invasión a Garena y la caída de la monarquía visigoda con una historia de amor. Pensó la Cava estar sola, pero la aventura quiso que por una celosía mirase el rey don Rodrigo, dice el romance. Y luego añade que el conde don Julián, agraviado por el desprecio que el rey hacía a su hija en favor de la bella bañista, decidió traicionarle y entregar España entera a las huestes de Tariq. Durante 370 años, Toledo vivió bajo el poder de la media luna, que vino a confirmar una vocación presentida ya y nunca olvidada después, el Oriente. La civilización árabe no sólo ha dejado testimonios tan admirables como esta mezquita conocida ahora como el Cristo de la Luz, sino que pasada la crueldad de la conquista, puso la primera piedra de lo que el doctor Marañón habría de llamar la Santa Tolerancia. En aquellos siglos, los cristianos pudieron conservar sus costumbres, su lengua y hasta practicar libremente su fe. Todavía en una capilla de la Catedral Toledana puede seguirse la misa en su rito mozárabe. En el año 1085, y por esta misma puerta antigua de Bisagra, Alfonso VI entra en la ciudad y la incorpora para siempre a la corona castellana. Por fortuna, los reyes cristianos mantienen el mismo criterio de sus antecesores y la santa tolerancia depara Toledo uno de los momentos más brillantes de su existencia. Ni el arte ni la historia son válidos si desaprovechamos su lección. Y Toledo aporta una muy útil para todos nosotros. Alfonso X acoge a los sabios cordobeses, quienes trabajan aquí en colaboración con cristianos y judíos, haciendo de Toledo un auténtico emporio intelectual. El arte mudéjar, una de las aportaciones más valiosas y personales de la cultura española, es consecuencia de esa tolerancia. Los alarifes trabajan a las órdenes de los arquitectos cristianos y aportan su rica imaginación y un conocimiento inigualable de los materiales. El taller del Moro, espléndida construcción contemporánea de la Alhambra, prueba la vigencia de la decoración mudéjar. Ante estos cordobanes y los deslumbrantes juegos geométricos de los azulejos, quedan pocas dudas sobre el origen de la artesanía toledana. Cualquier cerámica popular, o la espada que luego ha de recordar en hogares lejanos el mito toledano, siguen fabricándose con la misma técnica heredada de siglos. El damasquinado ha gozado siempre de una gran aceptación y en la actualidad constituye una industria de volumen nada despreciable. Los mismos artesanos moriscos trabajaron también al servicio de la comunidad judía, asentada en Toledo al parecer desde antes de la era cristiana y tan floreciente durante los siglos XIV y XV, que llegó a contar con 60.000 almas. Los judíos toledanos se ocupaban de la enseñanza y de las ciencias del espíritu, formando parte de la escuela de traductores, que dio prestigio universal a la ciudad. Pero también lo sabía mercaderes y banqueros, como Samuel A. Leví, que es quien edificó a su costa esta lujosísima sinagoga llamada del Tránsito. Aún pueden leerse las alabanzas a Pedro I, gran protector de la comunidad. Santa María la Blanca es la sinagoga más antigua del mundo. Data del siglo XII y se debe, según la leyenda, a la debilidad que Alfonso VIII sentía por la bellísima Raquel, cuyo nombre suena a plata y sabe a miel. ¿Dónde vas, bella judía, tan compuesta y adesora? Voy en busca de Rebeco, voy en busca de Rebeco, Aún hoy puede advertirse un acento de tristeza, un silencio diferente en los viejos callejones de la judería. Cualquier puerta cerrada nos lleva a pensar en la ausencia de quienes al cabo de tanto siguen pensando y hablando en español. Pero su influencia no se ha borrado. Un letrero, cualquier detalle inesperado, nos la recuerda. Sin contar el mazapán, masa-pan, imprescindible en nuestra Navidad. La Dirección General de Bellas Artes ha emprendido una ambiciosa campaña de restauración. Callejones como los de Bodegones, de Moreto o los alrededores del Cristo de la Luz devuelven su tono primitivo a la ciudad. Edificios como la Mezquita de Tornerías, el Palacio de Fuensalida o las iglesias de San Andrés o San Román permiten asegurar la existencia de un Toledo medieval, inédito aún para sus mejores conocedores, que nosotros visitamos por primera vez para ustedes. Esta condición de ciudad, formada por influencias diversas y aún contradictorias, se advierte en muchas construcciones donde es fácil encontrar columnas romanas y capiteles visigóticos sosteniendo arcos árabes o góticos y todo ello rematado por una bóveda renacentista. En muy pocos lugares del continente puede darse tal variedad y en ninguno resultar tan afortunada la mezcolanza. La unión de las coronas de León, Castilla y Aragón, la de Navarra después, la conquista del Reino de Granada, devuelven a Toledo su condición de capital de las Españas. Al cabo de siete siglos de lucha, la unidad nacional, dentro de su rica diversidad, acaba de restaurarse. Los reyes católicos inician en Toledo obras que atestiguan el histórico momento, entre ellas San Juan de los Reyes, concebida en el más delirante de los estilos isabelinos. De los muros cuelgan las cadenas de los cristianos cautivos. Isabel y Fernando quieren hacer de España un estado moderno tal y como el Renacimiento lo concebía y ello suponía hacer tabla rasa de las peculiaridades, imponer un canon universal para la política, el arte y la sociedad. Toledo va a vivir grandes jornadas, las más espectaculares quizás, pero en su espíritu algo ha empezado a resquebrajarse. En busca de la unidad religiosa, moriscos y judíos son expulsados y se crea la Santa Hermandad, primer paso de la Inquisición. El imperio Desde el Alcázar Toledano a corazón militar de España, Carlos V exclama Sólo aquí me siento en verdad emperador. Fortaleza romana, palacio árabe, castillo cristiano, el destino del Alcázar ha sido destruirse y alzarse de nuevo a cada conmoción histórica del país. Un ángel de bronce conmemora el último drama. Los ejércitos imperiales luchan en Europa. En la retaguardia, el Cristo de la Vega, otra gran tradición toledana. Dentro de un mes sin esmía parto a la guerra de Flandes, al año estaré de vuelta y contigo en los altares. Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y un año pasado había, mas de Flandes no volvía Diego que a Flandes partió. ¿Recuerdan la historia? A su vuelta Diego pretendía no haber prometido nada, pero Inés tenía un testigo de excepción y allá en los aires, sí juro, clamó una voz más que humana. El cardenal Tavera donó en 1540 a la ciudad un edificio destinado a hospital en el que de una forma u otra habrían de participar todos los grandes artífices de la época. Hoy puede comprenderse muy bien cómo fue la vida en un gran palacio del Renacimiento español gracias a la tarea de reconstrucción y restauración llevada por sus herederos y formada con los cuadros de la Casa del Erma, los muebles comprados en colecciones europeas y los tapices que guardaba en depósito el Museo del Prado. Pieza clave de la casa es el archivo por su riqueza y originalidad. Los documentos encuadernados en pergamino con lacerías mudéjares forman una colección única en el mundo. Aquí están los contratos las cuentas de gastos y también los pleitos. Cuando sale de mi corte don Juan Tavera decía el emperador la deja sola y desautorizada aludiendo a su gran personalidad y al rigor con que ejecutaba cuantas obras emprendía. Fiel a su tiempo el cardenal renacentista supo rodearse del máximo prestigio artístico desde Berruguete hasta el Greco. Las crónicas de la época describen con elocuencia los gastos nunca personales de aquel príncipe de la iglesia. Con dos casas tan llenas como la corte de un príncipe muy poderoso sosteniendo 40 pajes y los mismos cargos que el rey en su palacio. Y gastando 400 raciones diarias. En el mismo hospital volvemos a encontrar una de las tradiciones más arraigadas en el Toledo medieval. La farmacia mezclada con la magia de la que hicieron gala personajes como el marqués de Villena y alguno del conde Lucanol. Los farmacéuticos españoles fueron los mejores de su tiempo por la influencia de los árabes que trajeron plantas desconocidas y más tarde por la aportación de especies de las indias. Encontramos recetarios, vasijas y utensilios del siglo XVI cuyos nombres, fórmulas, ingredientes y explicaciones resultan hoy de una ingenuidad conmovedora. Aquí había pomada de grasa de león, hidromiel, extractos de limón y de tragacanto y se guardaba la terrible mandrágora que escapa de las manos y chilla cuando la cortan. El jaspe que cura la hidropesía, el jade que daba la inmortalidad y el bezoar que estaba dentro de los animales y de las plantas y se consideraba el alma de ellos. Otro cardenal, don Pedro González de Mendoza, había fundado antes el Hospital de la Santa Cruz, hoy convertido en rico museo que preside el estandarte de don Juan de Austria en la Batalla de Lepanto. Alberga una extensa colección de joyas, muebles, tallas y pinturas de la época entre las que naturalmente el greco ocupa el puesto de honor. Y la lectura de libros desconocidos, la mayor parte escritos en griego. Nunca acabaremos de desentrar realmente los locos del manicomio del nuncio, los modelos utilizados por el greco para reflejar mejor el arrobo y el amor. La suposición gana adeptos cada día. Solo hay algo que no ofrece duda. Nadie como él acertó a describir el alma de esta ciudad. Por eso sus cuadros resultan inseparables de ella. Solo pueden disfrutarse en ella y lejos de ella nos remiten con la imaginación a este mismo lugar. Es preciso intentar que las cámaras capten el momento y den testimonio de nuestra presencia. Llevarse algo que el día de mañana provoque el recuerdo. Y ha llegado el momento de despedirse de Toledo. Mal o bien comprendida o no comprendida en absoluto, la ciudad consigue siempre emocionar, transmitir el encanto y el misterio. Pero nosotros los españoles estamos obligados a más. Porque lo tenemos aquí ante nosotros y podemos, debemos, mejor dicho, venir a verlo por nuestros propios ojos y enterarnos mejor. Una ciudad que es como el símbolo de todo nuestro país formada por mil aluviones y donde sin embargo convivieron durante siglos hombres de distinta raza, lengua y religión conscientes de que era más fuerte y más importante cuanto les unía que cuanto les podía separar.